Música Como le decía al principio, yo realmente no sabía de la reunión en sí, pero luego el capellán me informa de que ustedes venían, llamé a recibirlo, ya me han papado más o menos de lo que ustedes buscan, ya nos estamos viendo la cara, nosotros creemos que esta es la forma que ustedes cogieron, y gracias a Dios que de la forma pacífica creo que nosotros, y ustedes han entendido lo que es, por ejemplo, la ley, si la ley dice una cosa no es porque nosotros no queremos, sino que tenemos que adaptarnos a eso, a lo que dice la ley, esta vez en paz, si ya no se ha resolvido, como dice el capellán, nosotros entendemos que la mayoría ya tiene su documentación aquí, y ya lo que hay que hacer es verificarla, si le falta cualquier cosa, nosotros llamarlo, si le falta algo, y completarlo y tratar de darle salida lo más pronto posible. Entonces, ustedes recuerden que hubiera una colección al principio, y darle ya seguimiento a eso, y así con la colección estrecha, nada más es pasarle al sistema, y el sistema va a arrojarlo al defecto que tenga el documento expediente. Luego de hacer esa que tienen prioridad, entonces retomaremos las que están sin revisión, para colecciones futuras que ustedes pueden hacer. ¿Cuál es el compromiso que hacemos junto al magistrado acá? De que luego de la colección es hecha, la posible que pueda aparecer, implementemos en menos de 15 días después de la colección es hecha, y usted ve la resolución de incorporación. Y usted diría así y adelante, con un proceso de compromiso. ¿Hay algún plazo o la ley? Hay un plazo, lo que pasa es que en el caso físico de ello, al tener el paz, el plazo quedará de que son 60 días laborales, para uno aprobar o desaprobar la incorporación. Pero como un caso especial de ello, que hubo un impasse por la Procuraduría, la que hay expediente de los sometidos, con más de un año acá, pasan unos dos años, esperando que la pérdida dé el impasse para el árbol. Y yo veo a ustedes acá, y me siento como humano, que soy parte de la institución, pero no tengo respuesta para el árbol. Pero ya recién lo tenemos el impasse ya resuelto, tenemos la discusión del magistrado titular acá, que es que da el visto bueno a todo ahora mismo, y aunque ustedes nos vamos permitiendo trabajar en eso lo más que no posible, es decir, les repito, tomaré una reforma corregida, para terminarla, y las demás, las correcciones para corrección. Las correcciones no solo, pero a través de ustedes, para que la coje nuevamente, en caso de que sea necesario. Y luego de esa depositada, no me hay que incedir, no se le daré una respuesta definitiva de la incorporación. Gracias.